Música Muy bueno a todos loquillos Aquí estamos chicos un día más Y ahora ya sabéis reto de 1500 Pedazos de like chicos vamos a meter Aquí un poquito de Valkraft Hoy vais a flipar voy a hacer una cosa muy grande Ahora averiguaréis que cosita es Y bueno por aquí estamos Estamos aquí con Cristal la Música Hola Vale, chicos recordad, vale Twitter de Luthorlandia, vale Arroba Luthorlandia Arroba Valcraft Z, el de la serie Recordad, la IP de Luthorlandia está por la descripción y todo Así que pasaros por ahí Que encima nos han Le pedí al de Luthorlandia que nos ampliara un poquito el rango, vale Porque estaba a 10 Que es, dame un segundito, vale chicos Vale, ahí está, me quito de aquí Vale, perfecto, porque me estaba liando ya el pipi pipi Que estaba, si no me cuenta Por el TS Le pedí que ampliara el rango un poquito de 10 Que estaba, me parece, a 16 Y ahora se ve, veis, mira, desde el dragón Se ve casa de Mary, que antes no se veía Casa de Crystal se ve entera, vale Incluso se ven los árboles de ahí alante Y podéis llegar a ver incluso si avanzamos un pelín La casa por ahí del señor Grejales Que se lo está haciendo por ahí por la montaña Casa de Andaluz, del Grejo, veis Antes no se veía ni de coña todo esto, de hecho desde el lobby ya se ve Prácticamente, bueno, se ven todas las casas, vale Y vamos a intentar subir el render a 20 Vale, a ver que tal va para que no se laguee El render es una cosa que puede laguear mucho Eh, porque son un montón de chunks, vale Pero, vamos a ver que tal va Con los 14 gigantes de RAM que hay aquí Que no se caiga, veis Lo del fondo se descarga un poco desde mi casa Pero se sigue viendo bastante igualmente Hasta por allí Pero bueno, vamos a lo que tenemos que hacer Vamos a hacer una cosita primero Y luego otra muy bestia A ver, chun-chun-chun-chun-chatatapa ¡¿Qué?! Eh, a ver Vamos a ir a por animalitos, vale Y los voy a traer aquí Ajá He hecho esto chicos, vale Está aquí hecho No está centrado, vale Pero me da igual Vale, mirad Está todo esto aquí Porque hay dos antorchas aquí No marcastemos antorchas Vale, a ver, lo que necesito son Bloques Aquí en todo el medio Mismamente A ver, si te callas un poquito A lo mejor, pues, sabemos lo que vamos a hacer ¿Vale? Si quieres tú me avanzas todo el capítulo Y no me dejas, pues, explicar nada ¿Vale? Como dice Cristal Gracias, vamos a ir a por animales Vamos a ir a por animales Lo vamos a dejar que caigan aquí dentro y vamos a hacer Ahí un popurrí de animales, ya lo separaremos o lo que sea Pero bueno Bueno, pero igual, a ver ¿Me dejas que explique yo mi capítulo o te explican los tuyos? Es que es imposible, ¿eh? Vale, vamos a ver lo que hay por aquí Tú no sé para qué te transformas en eso Yo iré por animales por la zona esta A ver si encuentro animalitos rápido por aquí Y tú si me sigues bien y si no me sigues Pues también porque ya, mira, estás en cuenca Y ahora te perderás y no me seguirás Pero bueno, Cristal es Cristal Chicos, nunca pretendáis que os siga el paso Vamos a ver si podemos encontrar por aquí Lo he dicho, animalitos Eh, no sé por cuál empezar Ni tampoco Me da un poquito igual por cuál empezar Yo con encontrar los básicos Ya tengo bastante Aunque bueno, si encuentro algún caballo Que esté muy chuli Me lo quedo Eh, me estás siguiendo No, te he perdido de vista No, estás aquí adelante Muy bien Y he girado incluso un poco ¿Sabes dónde estoy? A ver si te veo A ver si te veo Sí, te veo Eh La estatua de un hombre Vale, estoy detrás tuya ¿Esto qué trae? Bextry fue asesinado por un golem de nieve Lo asesino, el golem A ver, no se puede picar Bueno, picar Talar En la estatua tal cual Te lo has cargado Bueno, pues aquí te quedas, hombretón Vale, ¿ya estás aquí? Sí Aleluya Venga, vente, va Vamos a ver si encontramos por aquí animaluchos De estos Oye, mira, mira, mira No voy a quitar hasta el último Vale Eh Los animales huyen de nosotros ¿O qué pasa? ¡Otra tumba! A ver, un momento No me he traído nada de comida, eh Pues me voy a la escoba Vale, ¿te transformas en algo volador? ¿O vas a ir? Voy Venga, va Dale caña Vale, vamos para allá ¡Dale caña a la abeja! Ya, pero como te caigas ¿Ves? Eh Si no me he caído Ya, pero cuando carga El animal Necesita un momentito Vale, tengo aquí animales ¿Dónde? Aquí Aquí tengo una vaca ¿Quieres elefantes? Tengo una vaca No me hagas como yo en tu capítulo Que esa gracia ya la hice yo ¿El qué? Le preguntar todo el rato Vale Tengo una vaca Necesitaría ahora otra vaca ¿Aquí? Vale, aquí Hay cuatro Vale, ya tengo otra vaca Ahora cuatro ¿Dónde más? Pues aquí Y aquí A ver, subo, subo ¿Dónde estás? Aquí Vale, aquí, ahí Y aquí, ahí Vale, perfecto A ver Oh, vaca asquerosa Yo le ayudo, yo le ayudo Vale, una menos Y... Pa, 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 pa Oh, oh Espérate, que esta va a ser Está colocada un poco A digerción Ahí Vale, ya está Mira, y aquí hay más vacas Sí, hay más Vale, 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 vale Me las puedo Ahora mirad el poblado Aquel, chaval Que está en la montaña Que... ¡Hola! Madre mía Madre mía, chaval Vale, la vaca Vale Estará mi madre No lo sé Pero el poblado de... De la montaña de nieve, chaval Aquí sí que hay nieve Eh, hay pollitos No sé si querrás pollos Ostras, chaval Qué de guardias No sé si querrás pollos Pero acabo de ver uno ¿Dónde? Aquí, ven A ver, ¿dónde? Eso es un pajarito Por aquí había un pollo Un pollo, un pollo, chico Quiero vacas Quiero... Ostras, tíralo del árbol Si puedes Yo no tengo pollos Eh... Salta por ahí Vale, a ver si salta Lo tiro Toma Lo he tirado Jeje Ay, pollo, bien Tengo el pollo Perfecto Mira, y aquí hay más pollos Ese está perfecto Para que lo cojas No porque hay nieve No me acordaba Cuando hay nieve Es más difícil Un pajarillo Pensaba que era un pollo Vale, a ver Por... ¿Dónde podemos poner? Pues que está todo esto nevado ¡Pollo! Hay que hacerlo subir Es más difícil que hacerlo bajar No, pero este doble A ver, pollito, ven ¡Sube! Ven, sube ¡Sube! ¡Pollo! La madre que te trajo, eh, pollo Tengo una idea, tengo una idea Espérate Quédate ahí, eh A ver, ¿qué idea? La madre que no trajo La madre que no trajo La madre que no trajo Ha pasado por ahí Y se me ha vacilado Pero, pero, pero ¿Serás asqueroso, pollo? ¡Ya está, ya está, ya está! Me ha vacilado el desgraciado ¡Mira! ¿Qué? A ver si sube ahí, a ver si sube ahí ¿Ves? ¡Ole! Ya está Vale, perfecto Eh... Con semillas lo has atraído Sí Buena Vale, vamos aquí Vamos a ver qué hay por aquí, chicos ¡Mamá! Eh... Aquí hay una tumba Que no veas No hay ninguna tumba importante De que yo diga Buah, la pico Que pueda haber algo interesante A ver Pobre señora Creo que está atrapada Son todas de madera Vale, a ver Pues, oye Señora, salga por la puerta Que no es tan difícil ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora por el árbol! Tengo ya dos pollos Cuatro vacas Hola Bueno, mira Las patatas estas para mí Tienen un huerto pelado, eh Sí, pero porque se ha hecho nieve esto Sí Vale, a ver, a ver, a ver El poblado viene por aquí Así que tenemos que conseguir encontrar ¿Abajo? ¿Abajo qué? Están las casas del poblado Que abajo están las casas del poblado Sí, por aquí hay tres casas Cuatro ¿What? Vale, hasta allí Vale, se ve aquello Vale, 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 vale En este lado Vale, vale, vale Yo estaba diciendo ¿Y dónde tienen estos las casas, tío? La herrería Aunque sea la herrería Que ahí es donde más cosas suelen tener Creo que este pueblo no tiene herrería, eh No Vale Pues... Y mira, mira, mira aquí arriba ¿Dónde? Aquí sí que tienen huertos Sí que tienen Mira, mira, hay tantos aquí Sí, he cogido desde ese huerto yo Lo otro La semilla ¿Y lo de aquí qué? Más huertos Más zanahorias, perdón Estos se van a matar, verás ¿Me sigues o no me sigues? Sí, es aquí Vale, sígueme ¡Ay, pobre hombre! Está atrapado en su casa Vale, el huerto este Vaya huertales, chaval Vaya huertales Madre mía ¿En qué poblado está? ¡Eh! ¿Y esta qué? Esta no será mi madre, ¿verdad? ¡Hombre! Eh... Confírmalo tú No, no, no es ¿No es, no? Vale, vale, vale Es que su madre, chicos Está por ahí A saber dónde está ¡Por tu culpa! ¡La explotaste! No, la rescataste tú Sí, pero yo la rescaté Y se perdió en el mundo ¡Ah! Entonces no la ha rescatado Es lo que tiene Vale, chicos Vamos a ver Tenemos ahí un pavo No sé con qué se reproducirá un pavo Hay un perrillo Hay un elefante Voy a probar a llevarme el pavo Y si no vale para nada Mira, tengo ahí dos pavos Justamente encima A ver, pavo Pavo ¡Espujo! Pavo ¡No! Ven aquí, vuelve Al final te vas a meter tú dentro Para, déjamelo a mí Pavo, pavo Ahí Pavo, pavo, pavo Vale, tengo dos pavos Vamos a... Aquí hay algo interesante Aquí se ha estallado Se ha estampado un meteorito o algo Vale, perfecto Quiero que es de los de... ¡CREEPER! Ah, no De los de creeper explosivo Eso peta mucho ¡Oh, pero hay ovejas, chaval! Sí Solo espero que el creeper no se meta Donde se tiene que meter la oveja Una oveja Alejo esto Alejo el portal Otra oveja Que no ha entrado aquí por un milímetro, chaval Ya está, dos ovejas ¡Ya hay otra! Bueno, vamos a meter la tercera Va ¡Asquerosa! Pero ponte por tan asqueroso Vale, a ver Ponte, 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 ponte ¿Qué, qué, qué, qué? Vamos a hacer, chicos Allí una animalada Que flipáis Uy, el triple en el agua Vale, vale Viene por aquí Se puede caer por acá Quizá caiga aquí La tiro, la tiro No cae aquí No cae a ningún lado No va a caer No va a caer Porque hay hojas Vale, la deja medio muerta La tengo ¡Ah, pero qué! La tiene, ¿eh? Es muy importante Medio muerta, pero la tenemos ¡Eh, mira una tumba de oro! Vale, por aquí Da igual a una tumba de oro Quiero conseguir animalitos ¡Oh, patitos! De estos me irían bien, ¿eh? Algo distinto ¡Asqueroso! ¿Tú que eres inteligente o qué? Ahora Vale, y otra ovejita Me iría de lujo Vale, perfecto Uh, la vaca que ya en el agua Vale, tenemos pavos Tenemos ovejas Tenemos vacas Tenemos pollos Tenemos... ¿Qué no tenemos ya? Vale, a ver Es que tengo que disparar también Desde el ángulo en el que quiero que se ponga Vale, ya está Elefante No sé si quiero Mira, otro patito Cuac, hola Aquí hay otro patito también ¿Dónde? Aquí Ahí, ahí, ahí Pato, 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 pato Ahí Vale, perfecto Pues por aquí yo creo que ya Tenemos suficientes animalitos Así que yo creo que lo que vamos a hacer Hombre, me faltaría ¿Qué me faltaría? Vaca Ovejas 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 Faltarían cerdos, sí Tenemos aquí una de estas de fuegos artificiales De los que saltan aleatoriamente a veces Pero me lo voy a dejar ahí Tampoco quiero... Y mira, caballitos hay aquí Un caballo Pero caballo... ¿Cuántos hay? Han dicho que si encontrabas alguno bonito Lo cogías Es que quiero un caballo en todo blanco esta vez Ah, vale Hay dos lobitos por ahí Cuac Pato, no ves que vas a morir Yo te estoy llevando a un lugar Para estar a salvo ¿Qué es esto? ¿El qué? Esto, ven Estoy yendo, estoy yendo ¿Dónde tú? ¿En el suelo? ¿Qué hay, qué hay en el suelo? O sea, debajo del mar aquí ¿Qué hay? ¿Madera? No sé, como si fuera una casa o algo ¿No será tierra? No, no, no ¿Qué es madera? ¿Esto es madera? Ven, acércate aquí A ver, puedo hacer un portal aquí O míralo, o míralo desde el mío ¿Madera? Ah, justo aquí debajo Ostras Eh No sé qué será Voy a bajar a ver qué es A ver Sí, 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 sí Es una casa ¡No! ¿Dónde me has metido? ¿Dónde me has metido? Yo no te he metido Te has metido tú solo ¿Dónde me has metido? Que no tengo comida ¿Vuelve? No, porque he visto un cofre Que lo voy a coger Hola Salen tres zombies Mira, antorchas Me vienen de lujo las antorchas La verdad ¡Eh! Ralentízate, ralentízate ¡Epa! ¡Chaval! ¿Pero qué es esto? Te voy a hacer un hueco más grande Para que puedas salir ¿Pero qué es esto? Eso es una dungeon Que flipas, ¿eh? ¡Chaval! ¡Pero mira qué dungeon, eh! Vea Voy a poner Super dungeon Chicos, vendremos a esta, ¿vale? Vendremos a esta dungeon En un capítulo ¡Madre mía! No me fío de meterme En ningún sitio Porque voy a pillar ¡Pares, pares! Me viene muy bien la comida Me la juego un poco Que me viene muy bien la comida ¡Aquí la comida! Todo sea posible Me he caído en agua De la cual no voy a poder salir Vale Me he caído en agua De la cual no voy a poder salir Bueno, sí que voy a poder salir ¿Cómo que no? ¡Con mi escoba! ¡Uh, chaval! Vale, 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 vale Tira para allá Tira para allá Tira para allá Tira para allá Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Te he hecho un hueco de cuatro, ¿eh? Yo mientras no spawne esto de aquí ¿Qué es el spawn? No lo sé De zonboides, creo Vale, vale, vale Ya puedo, ya puedo, ya puedo Chicos, ya puedo, ya puedo Con mi escoba ¡Olé, chaval! Y allí hay más cosas Eh, chaval Es que la escoba Cuando va bien Va de lujo Pero cuando va de culo Va de culo, ¿eh? Ah, pero esta es la que está cerca de casa Más o menos Esta ya hemos venido Vale, me voy a casa Tengo yo solo un TP Que cristal tiene 40, ¿sabes? Me siento como Me siento como Me siento como ¡Wow! Que poquito Vale, a ver Vale, déjalo Déjalo Porque lo que quiero es Venir aquí a cocinar cositas Venir a cocinar la carne esta Vale, que tengo ahí más carne cocinada En el otro voy a poner a cocinar No voy a perder Eso en cocinar patatas ni nada Voy a dejarlo así, ¿vale, chicos? Y vamos a hacer una cosita Voy a ir a la zona de mis animalitos Para ver cómo está Hola, zombie Hola, zombie No se tira, ¿eh? Listo No quiere sufrir daño Vale, vale Lo que te persigue Es que no tienes ni medio nombre, ¿sabes? Vale ¡Hola! Hola, arquero ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? Vale, perfecto ¡Oh, oh, oh, oh! Creo que me ha dado algún efecto Ahora, ahora ¡Una cabeza detrás! Oh, lo sabía que era la cabeza, tío Digo, no para de perseguirme Ostras, lo que hay detrás de tu casa Vale, ve ahí mis animalitos Lo que hay detrás de esta zona Vale, quito esto Y la puerta Aquí Aquí, vale Eh, se ha muerto un pollo ¿Por qué? No sé Había una pluma Habrá caído mal Quizá Vale, yo solo espero que no salten las vallas a los pavos, ¿eh? Ve al zombie El zombie está aquí Quizá le ha dado una segunda altura Porque intentan escapar, ¿eh? Sí Intentan escapar mis animaluchos ¡Ay, el pollo! ¡Ay, el pollo! ¿Qué? Que se escapa No, no se escapa ¿Ya has visto lo que hay aquí? Pucha, vale ¿El qué? Había un bicho aquí de estos Desde el corazón de diamante No sé dónde está ahora, pero Madre mía Vale Vale, chicos Pues de momento lo que vamos a hacer es Tú vas a hacer de día Ah, vale ¡Quemaos todos! No Están bajo el árbol y no se queman Vale, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y tú Ven aquí Ven aquí Ese ya sí que se quema Ya estás muerto, chacho Vale, perfecto, chicos Mis animalitos ya los tengo por aquí Así que voy a salir con mucho cuidado Que no se escape ninguno Y vamos a hacer una cosa Ven a casa ¿Qué pasa? Te estás sorprendiendo todo el capítulo Me estás poniendo negro ¿Por qué voy a sorprenderme de una cosa? No, porque estás Mira, no sé qué Mira, no sé cuánto Mira, tal ¡Quieta! Ya no me digas nada más Ahora hay un objetivo que quiero cumplir, ¿vale? Eh, también quiero enseñaros una cosa, chicos Ayer fui a un sitio El cual yo esta semana Voy a volver a ir en directo Probablemente vaya en directo Es muy seguro que hago un directo yo por la noche tranquilamente Mira, chicos Cogí un montón de hierro Y encima esto Una mena de hierro La duplica a dos ¿Vale? Cogí Un stack Y poquito Y se me hicieron dos stacks Casi medio Vale, y aquí lo que tengo ahora Es lo siguiente Tengo, tengo Un momento ¿Y si pongo patatas? ¿Me sacará doble la patata? No, las dos Las cocinas de golpe Vale Quiero coger y Vale, de aquí no era Era de aquí abajo Es que ya me, 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 me Me confundo Ya me ¡No! Vale, no ha sido tanto Tengo que ir de pluma tres Eh, dos diamantes Que por cierto Me queda solamente un diamante Que por cierto Te tengo que dar el oro ¿Me tienes que dar un bloque de oro? Pero me lo tienes que dar tú a mí O lo consigo yo de premio No es que tú me lo des a mí Tú dijiste que uno le daba al otro el bloque No Y si ganaban los dos Pues sí que había cada uno No Yo dije de que el premio era un bloque de oro ¿Vale? A ver Eh Un bloque de oro ¿Vale chicos? Lo saco Así que Chicos Bloque de oro por aquí ¿Qué? Me voy a guardar Pero solamente me queda un diamante Es lo que me duele Bueno es lo que hay ¿Es un diamante de todos los que teníamos? Vale espérate Los pasé a la sala de la industria Aún me quedan Aún me quedan No muchos ¿Eh? No muchos Porque he hecho muchas cosas Pero aún me quedan A tu espalda Y se risa de A tu espalda ¿Qué? Chicos Estos perros me spawnean aquí ¿Vale? Me spawnean solo No sé si porque tengo aquí al perrico este A Goku Pero me spawnean solo ¿Vale? Los voy matando porque no entiendo por qué me salen Han pillado su zona de spawna ahí Y me tengo que fastidiar Pero no pasa nada Porque me los cargo y listo Supongo que será Como los guardias que salen cuando tienes muchos aldeanos Pues supongo que será eso también Me vengo aquí a la mesa de Mis nivelitos Saco niveles Y la fada la voy a encantarlo ¿Qué? Me puedo encantar la fada No lo sé ¿What? El pico y eso sí la fada Nos encanta Pues nos encanta ¿What? ¡No! Voy a guardar los niveles de nuevo Ya han crecido tus verrugas Vale Eres una bruja Verrugosa Hombre es que si no han crecido en este tiempo Es muy mala señal ¿Vale? Vamos a ver ¿Tú tienes algún cubo? En mi casa Aquí no Ayúdame con algunos cubos Vale Voy a hacer chicos una cosa Que vais a decir Madre mía estás loco Locazo estás loco Aquí está lo de mis animales ¿Vale? Vale Pues ahora Vais a flipar Porque aquí Voy a hacer un huertal Y el huerto va a ser Más o menos Veis que esta zona la he dejado bonita ¿Vale? Pues esto va a ser un huerto Ha sido por cubos Y los ha llenado de agua Solo tengo uno ¿O te estoy diciendo? Ha llenado de agua No Llénalo porfa Mientras ¿Vale? Porque yo voy a ir cogiendo esto Para tener semillas Porque el huerto que voy a hacer No tiene ni nombre ¿Vale? ¡Eh! La hormiga que se lleva la carne de zombie Eso es comida mía Asquerosa Pues de eso me he reído antes De que se la había llevado Pero me la traje para mí ¡Eh! Que se lleva la semilla Asquerosa Déjala Tendrá sed Yo qué sé Fuera Sed ¿Se lleva la semilla y tiene sed? Sí Es nuevo Vale chicos El huerto va a ser Desde más o menos Por aquí Controlamos un poco ¿Vale? Para no pasarnos Vale Está por aquí Puede ser perfectamente Cubo de agua No sé si esto servirá Voy a poner aquí Un cubo de agua A ver Hazme un hueco A ver si esto sirve Tú llena de agua Más o menos Aquí ¿Vale? A ver No Este no No De agua Por favor Agua Cubo de agua Vale Lo he cogido yo sin querer Vale Hasta aquí Vamos a ver si todo esto lo rellena bien Porque el huerto va a venir por aquí Imagino que sí Vale Por aquí Y este por aquí Tiene que llenarlo bien Vale 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 Yo creo que sí que lo va a rellenar bien O sea que lo va a humedecer bien ¿Vale? Si no de todos modos Vale Esto no lo humedece Tenemos que hacer otro agujerito Pues me da igual Me da igual que no esté muy centrado ¿Vale? Eh Toma 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 Y ve cogiendo agua Porfa Es aquí Aquí podrías hacerlo En el de al lado justo Y te da Vale Pero lléname que te tira un cubo Y lo tienes ahí Que lo vas a perder al final Vale Bueno pues llena de agua esto Vale Y ve a llenarlos Tienes allí agua Allí al lado Aquí O ahí donde haya Vale No lo va a llenar esto Creo eh Hasta aquí no sé si llegará Uff Vamos a ver si esto lo llena chicos Porque como no lo llene Yo quiero hacerme un super huerto Y todo sea que Que el agua llegue a humedecer la zona A lo mejor tiene que estar conectado De alguna forma así ¿Por qué te bebes el agua esa? ¿Tenías ese? Sí Ah vale Buah chaval Viene cinta de azada de sobra eh Viene cinta de azada Que raro que no le pueda poner Al azada de rompibilidad A lo mejor en esa mesa no No lo sé Es que es cuatro para cada lado Te estás liando Vaya Vale a ver Cuatro para cada lado ¿no? Claro hasta aquí Estos todos ya no sirven A ver vamos a asegurar Vamos a poner el agua ahí No pero ¿Por qué no le vas a coger el agua? Vale Estás loca Una, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Y No cuadra como lo has dicho Pero bueno Coge la de aquí anda A ver si aquí se puede Vale Vale Coge mucha agua ¿vale? Y hacemos agua infinita Y la tenemos cerca Vale Entonces este no me cuadra Con lo que me has dicho Es que el último lo pusiste tú No te lo dije yo Perdona que te diga Vale o sea Hay Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Nueve de diferencia Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Bueno Podemos poner aquí El agua Por aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve Da igual que no esté cuadrado Este huerto no busco Coge ese agua y tápalo No busco que esté cuadradísimo Lo que busco es que sea Enorme chicos Quiero un huerto enorme ¿vale? Voy a hacer un huerto enorme Porque por aquí Si llega Va a haber más huerto Hasta aquí Tú no tendrás azada ¿no? Bueno tampoco No, tampoco te gastes tu azada en esto Porque vas a gastar un montón Pero que no tengo nada de comida Yo tengo creo que alguna patatilla Y los pares se me han terminado Vale, vale chicos Vamos a hacer este huerto Mi idea de este huerto es que se haga Ahora os digo hasta dónde ¿vale? Y quien venga y me pise este huerto Lo reviento la cabeza Porque este huerto va a ser difícil de... Vale, aquí se seca de nuevo Este huerto chicos va a ser Desde aquí ¿vale? Hasta Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto Hasta Por aquí Hasta aquí Y hasta Probablemente Sí, hasta aquí O sea va a ser un huerto enorme ¿vale? Lo echaré un poquito para aquí Y un poquito para aquí Va a ser un huerto enorme chicos O sea que tela con el huerto ¿vale? Lo que voy a hacer es primero Porque yo he llegado a la conclusión De que necesito este huerto sí o sí Para plantar primero trigo Y luego quizá lo pase a patata O lo pase a algo de esto Vale, si tienes semillitas que tengas por aquí A ver que tú no vayas a usar Vamos a ir plantando esto si te parece De semillas de... Es que tengo más de cuatro stacks en mi casa de semillas Yo tengo poquitas semillas Yo tengo aquí diez Que las voy a plantar aquí las primeras diez Así Así Vale, lo que no entiendo es por qué aquí se seca el agua Creo que me has dicho No sé si una de más o una de menos No, son cuatro O sea se seca Y si no mire mi huerto Cuatro por cada lado Perfecto Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y aquí viene el quinto El cual suple el otro Yo creo que son cuatro o cinco ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro Al quinto llega pero no en diagonal quizá Vale, habrá que poner más agua por ahí Esto de momento no llega Bueno, no pasa nada, va Aquí pondré más tierra Venga, me voy a hacer el huerto hasta la esquina Aquí pondré más tierra Que tengo por aquí algo de... Pon tierra aquí, porfa Tápame esto No me jodas el huerto, porfa, gracias Vale Recúbreme esto, esto Recúbreme que no quede la esquina así ¿Me he tomado mucha tierra? Mucha no Porque tengas cuatro o cinco Uh, se ha quitado aquí Y esto también en esta fila No tengo Vale, ya lo arreglaré yo Pues esto chicos lo voy a plantar todo de trigo Suerte que lo estaba plantando en línea recta Cristal ha hecho la plantación como lo ha salido ahí Así que, a ver Yo creo que aquí no llega porque aquí necesitamos más agua Es que me da igual que no cuadre Pon agua aquí ¿Tienes agua? Sí Perfecto Sabes que el agua infinita se hace con tres y no con cuatro Pero bueno Ya está infinita, no por nada Ya, pero que se hace con tres en fila, no con cuatro Le hace falta cuatro cubos Con tres ya hay Vale, a ver Pues esto por aquí Y vamos a poner otro de agua Si tienes por aquí Me da igual que no cuadre Ya lo arreglaré luego Eso me da totalmente igual Solo quiero que el huerto sea enorme Que esté húmedo Y que podamos hacer las cosas bien hechas Así que voy a poner antorchas chicos Por aquí también alrededor un poco Fuera esto Vamos a poner por aquí Vamos a poner por aquí Y de momento vamos a ir poniéndole pozo Un poquito por aquí Un poquito por allá Para que se ilumine, ¿vale? Para que no haya visto Para recoger un poco de esto, ¿no? Con todas las semillas que te estoy dejando Eh, bueno Las semillas las planto después Tranquilo, no hace falta que gasten más No hace falta que gasten más Es que me quedan seis Bueno, pues gástalas Pues nada chicos Pedazo de huerto que nos estamos pegando Voy a tener aquí comida Puah Es que este huerto ampliamos hasta allí Y esperad que nos lo amplíe también un poco hasta aquí Así que nada Yo espero que os vaya molando el capítulo de hoy chicos Y como siempre os digo Si os ha gustado Reventar el botón de like El hashtag chicos Hashtag pedazo de huerto Y ya sabéis Pasad por el canal de la descripción Arroba Valcraf Z El Twitter de Valcraf Z Y arroba Lutolandia El Twitter de Lutolandia Nos vemos en siguientes vídeos Adiós 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 Adiós